Entiendo que la función principal de Juan Ernesto Sandoval al frente del Instituto de Control Vehicular es más de carácter técnico que político. Sin embargo, el tema del replaqueo se ha politizado. ¿Por qué? Porque incluso desde el tema de la tenencia y esas cosas han sido banderitas de campaña. Ya ahorita que hablaba Juan Ernesto con el diputado Luis Ángel Benavides, le explicaba un poco lo que pudiera servir para hasta donde alcance esclarecer el asunto de la corrupción o de la sombra de corrupción que pesa sobre el Instituto de Control Vehicular. El otro tema que me gustaría aclarar con él es el tema del afán recaudatorio que haya detrás de este asunto del replaqueo. Y de repente, cuando estaba en el corte y se los platico aquí entre ustedes y yo, decía Juan Ernesto, ay, sí que no se hagan los de los municipios y bien que les encanta el dinerito que les va a caer con esto del replaqueo. Bueno, a ver qué nos dice. A ver, explícame, ¿es afán recaudatorio? Bueno, Susana, mira, la verdad es que la cuestión de vender las placas o de reponer las placas al contribuyente para el Instituto es un servicio. Es una lámina que tiene un costo para nosotros, que nosotros requerimos solventar ese costo con lo que cobramos. Entonces, nosotros lo consideramos como un servicio, es parte del menú de servicios que se tiene ahí. Yo te quiero comentar también que sí hay una vida útil en las placas, porque pocos sabemos esto, pero la impresión de la nomenclatura se hace en un proceso final. La placa, me informaban que primero se le pone como una calca y ciertas tintas y todo, y al final ya que está recortada, se le ponen los números y las letras. ¿Pero dónde va? ¿Es afán recaudatorio o no? Ah, bueno, es que voy para allá porque tenía esto aquí anotado. El caso es que sí se despintan las letras al cabo de ciertos años, eso es un dato que te quería pasar. El afán recaudatorio, pues no es una situación así. Lo que te comentaba es que aquí en Nuevo León, pues hay cierta cultura o cierta costumbre de que los contribuyentes acuden en el primer año de replaqueo, vienen, ponen al corriente su vehículo, y normalmente los siguientes dos años hay un porcentaje grande de contribuyentes que no cumplen. ¿Cuánto les toca a los municipios de esto? Bueno, de la tenencia les toca el 30%, del referendo les toca una parte también, cuando ellos, hay un convenio también de colaboración. ¿Y del replaqueo? Y las multas, las multas de tránsito, todas son de los municipios. O sea que para poder sacar las nuevas placas hay que pagar todo eso y entonces ya aseguran que les va a llegar su... Hay una situación que a veces no valoramos, pero entre los conceptos que cobra el instituto vienen las multas de tránsito municipales. Eso no es un ingreso nuestro. A través de un convenio cobramos nosotros lo de los municipios, pero no es un ingreso nuestro y en muchas de las ocasiones donde se complica el contribuyente a pagar es esas multas, porque esas existencias tienen que pagar de contado. Nosotros suscribimos convenios y con un 20% del monto que deben pueden hacer un convenio y pagar hasta 24 meses. Por ejemplo, en un municipio como San Pedro Garza García, ¿qué tiene más carros que gente? ¿Les toca más? Bueno, nosotros estamos muy en contacto con todos los tesoreros, por eso te comentaba que es una cosa técnica. Nosotros tenemos una relación muy cordial con los tesoreros de todos los municipios, con los directores de ingreso, y convivimos normalmente porque es una relación en armonía para ellos y para nosotros. ¿Tú estás seguro que esto no va a tener reversa? Bueno, ahorita está todo en pie, todo sigue avanzando. Nosotros esperamos el día 2 de enero empezar a vender las placas nuevas. Todo lo que le corresponde al instituto de diseño, todo eso ya está. Estamos esperando nada más que defina la dirección de adquisiciones, que defina el ganador y que nos sueltan las primeras placas del 20 de diciembre. ¿Cuánto tiempo vamos a tener los automovilistas para cambiar las placas? Bueno, normalmente se tienen tres meses, Susana, pero en el último replaqueo se dio tiempo hasta agosto para cambiarlas. Es algo importante. Ocho meses por ahí. Sí, entonces es importante que sepan esto. Vamos a, según como vaya transcurriendo, vamos a ver hasta qué mes damos esa oportunidad. Y pues bueno, estamos listos nosotros para empezar. Bueno, pues te agradezco mucho que estés aquí. Gracias por, mande perdón. Te quiero mostrar antes de que te vayas, antes de que te vayas, tengo un sondeo de lo que dice la ciudadanía. Si gustas ponerte, por favor, tus audífonos, para que escuches el sentir ciudadano. En cuanto al tema del replaqueo, vamos a escuchar. En una forma está bien, en forma de prevención de seguridad, porque así puedes identificar más rápido vehículos que sean robados o esto, lo otro, aquello. Y en cuestión económico, ahí sí va a afectar mucho a muchas personas, porque casi no todos tienen un empleo estable o esto, lo otro. Si juntan, tienen que juntar también la parte del replaqueo. Ahí sí afectaría a personas. Si tendrían que buscar una, ¿cómo se le puede decir?, un convenio, ¿cómo se dice?, de replaqueo, pues pagas primero lo del freno, luego me pagas, o hay que, no sé, buscar algo que sea más factible para la ciudadanía, más que nada, para el ciudadano. Pues que es muy, ahorita es un gasto innecesario, porque pues con tantos gastos que tiene, y pues es un gasto extra, y pues yo lo veo que, pues incómodo para mí, por los muchachos que estudian, y pues uno ahorita no tiene para andar gastando de más. Mira, yo creo que el replaqueo, honestamente, no nos sirve de nada. Ahorita, así como estamos viendo la situación de que se la roban y que luego salen con su domingo 7, de que ya no saben ni quién fue, y ellos son los mismos que hacen entrega de todo el replacamiento, o sea, ya no se puede, o sea, ¿dónde queda ese dinero?, ¿a dónde se va todo ese dinero? Es pura sacada de dinero, para mí es eso, es pura sacada de dinero, para que el gobierno se siga nutriendo, pues es todo lo que puedo decir. Es un gasto inútil, porque muchos no cambian placas, traen placas colgadas ya viejas, y la gente que paga, ¿para qué? ¿Para qué paga? Es un gasto inútil lo que están haciendo. Es que no estoy de acuerdo porque no hay lana, con estos impuestos, pues no, y luego el sueldo no alcanza. Bueno, yo creo que va a haber que hacer toda una campaña de aclaraciones para quitar eso que está ya muy instalado en nuestra mente, me incluyo de, ¿qué van a hacer con el dinero?, ¿cuál es mi beneficio?, ¿por qué me están pidiendo esto?, trámites y más trámites, costos y más costos, nunca será popular, tú lo sabes, yo lo sé, a nadie nos gusta. Pero, pues te agradezco mucho para empezar tu excelente disposición de venir a platicar con nosotros, y voy a estar al pendiente cuando vayas ahí al Congreso. Yo, si me das oportunidad, le vamos a incluir nuevos elementos a estas placas, yo te comentaba que con un teléfono celular van a poder consultar esa placa con un código que le vamos a poner, y van a saber si está, tiene reporte de robo, cuánto debe, y qué ha pagado. Entonces, yo quiero que, aprovechando la coyuntura, el contribuyente le sirva de algo todo esto. Nos llegan muchas personas que los engañaron con la compra de un carro, no le dieron la papelería, venía algún pedimento falso, etcétera, tenía muchos adeudos. Y nosotros queremos avanzar y que antes de que compren el carro puedan consultar a través de un teléfono celular o que acudan a nuestras oficinas. Me interesa a mí más que no engañen a la gente ahí afuera a ver si este tema se está politizando o no. Claro. Vamos a estar al pendiente de todo, esperamos que, digo, si hay que hacerlo, si es un jarabe amargo, como quieran llamarle, pues habrá que hacerle frente y pues estaremos también al pendiente de cómo te va ahí con los diputados y luego si se alinean o no se alinean los alcaldes panistas del área metropolitana. Te agradezco mucho. Gracias. Cuenten que les vamos a dar un muy buen servicio en enero. Eso es lo más importante para mí. Que no se tarden y que tengan la certeza de que su trámite va a estar bien. Muy bien. Muchas gracias, Juan Ernesto. Que estés muy bien. Es Juan Ernesto Sandoval, titular o director del Instituto de Control Vehículo.